... ...el campeonato de España de natación adaptada en nuestro complejo ciudad de Cádiz, aquí en la capital. Este pasado sábado y domingo, donde nuevamente fuimos escaparate del deporte, esta vez celebrando otro campeonato nacional. Rotundo éxito, hay que decirlo, en lo deportivo y también en la organización. Total, participaron 206 deportistas de un total de 44 clubes, acompañados, eso sí, por el personal técnico y los distintos equipos. Hasta 17 récords nacionales se han podido lograr batir durante el desarrollo en este fin de semana. Pruebas donde con las mejores marcas han servido para clasificarse en competiciones que están por llegar, como el Mundial de Agosto en Manchester y también las paraolimpiadas de París el próximo año 2024. Y la representación gaditana, consiguiendo un total de 7 primeros puestos, 6 segundos y 2 terceros. Hablaremos en un momentito con el club de natación adaptada Cádiz. ¡Felicidades! Y bueno, seguiremos en el agua después, en esta ocasión dándole al remo con el club Piragüismo Chiclana. Intención tenemos también de conocer las últimas pruebas y las próximas para este verano. Una invitación en plató a dos de las integrantes y campeonas reconocidas, una en Andalucía y otra en el Campeonato de España. Y como digo, son componentes también del propio club. Hoy mojados, como pueden comprobar, por partida doble en una jornada donde lo vamos a agradecer con las altas temperaturas de estos días. Queda marcado el dorsal de hoy. Vamos a empezar. ¿Qué tal están? Les saludamos desde el dorsal. El lunes, hoy es el 26 del mes de junio, el último de este mes. Ya el viernes concluimos otro mes más, el primero del verano. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Pues como hemos anunciado antes, el agua será protagonista. O quienes intervienen, muchos dentro del agua y otros sobre el agua. Hemos hablado ya, este pasado fin de semana, hace poquitas horas, diríamos, otra de estas citas importantes con la natación adaptada en nuestro país, que yo diría que recurre nuevamente al sur, a nuestra capital, a Cádiz, precisamente para valorar, gestionar y finalmente desarrollar, para que el mundo lo vea, un campeonato de España de estas modalidades. Hoy tenemos intención, como siempre, de acercarnos, de hacer balance un poquito y de estar con los intervinientes, parte de ello. Hay una asociación, hay un club, que es Gades, natación, que ha sido protagonista, porque no solamente por conseguir lo que ha conseguido, es que solamente en nuestra provincia existe un club, que es este. Es que si nos vamos a Andalucía, es de los poquitos que hay, además, con este nivel. Vamos por parte, primero vamos a saludar a los invitados de hoy en El Dorsal, como siempre agradecidos que vengan a esta hora de la noche, hoy lunes, aquí a nuestro plató. Por una parte, el presidente del club Natación Adaptada, Gades, Juan Luis Arevalo. Juan Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Olor a cloro, ya definitivo se ha... Lo hemos pasado, lo hemos pasado. Sí, porque eso conjunto con el calorcito... Fue un fin de semana justito, justito y mucha presión en el ambiente. Bueno, me voy a saludar también a los invitados, Alejandro Arevalo, nadador, forma parte del club desde hace también, desde el principio, diríamos, del mismo. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Has tenido ocasión de participar nuevamente, de enfrentarte, pero, en definitiva, además del poder estar siempre nadando, trabajando en contra de los demás, yo creo que la natación es algo que desde muy pequeño, además de otros deportes, has tenido en cuenta. Sí, prácticamente yo aprendí a nadar con cinco o seis años, pero hasta los 16, 17, pues no lo vi como un deporte en sí, sino era como pasar el tiempo en verano con la familia, y eso desde hace ya unos años, pues lo empecé a tomar más o menos en serie, y bueno, hasta aquí. Estamos hablando de, bueno, la discapacidad, ¿se dice así? Sí. Sin problema alguno. Alejandro, elegir también la natación, por un lado, favorece, pero por otro lado tiene también sus inconvenientes, es estar en movimiento todo el tiempo. Sí, es verdad que cuando era más pequeño, pues bueno, probé muchos deportes, tanto en el colegio como en el instituto, pues bueno, probaba prácticamente de todo, y es verdad que la natación era el que mejor se adaptaba a mi discapacidad, y bueno, al final es el que elegí, y nada, aquí estoy. Bueno, vamos a contar un poco lo sucedido el fin de semana, cómo lo ha vivido el propio club, porque bueno, estamos de enhorabuena, ¿no? Sí, sí, ha sido un gran fin de semana, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, creo que ha estado todo perfectamente. Qué bien. Juan Luis, antes de todo ello, y antes incluso de destacar lo más favorable para el club, y para Cádiz también, como ese escaparate que hemos dicho, preparar una cita como esta tampoco estaría demasiado fácil. Bueno, la verdad es que no, lo que ocurre, o sea, es que ya va, como son tan repetitivas, o trabajamos a la vieja usanza, hacemos una planilla, cosas que hay que hacer, pla, 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 y nos las repartimos. ¿Qué ocurre? De la pandemia para acá, pues han sido cuatro andaluces, el año pasado el de España de Comunidades, y este de Clubes, o sea, es que los contactos, las cosas que tenemos que hacer, lo tenemos tan fresquito, es mucho trabajo, indudablemente, pero bueno, nos está saliendo, una vez que lo tenemos montado, cuesta trabajo el primero, lo demás suele ir, claro, sale bien. Bueno, ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica, claro. Y la expectación, además de todo lo que rodea el escenario donde se celebra, ¿no? Evidentemente, hay muchos pequeños detalles, ¿no? Porque hay que pararse a pensar que, dice, en este hemos tenido 200 nadadores, 200 deportistas, ojo, 200 deportistas con discapacidades, y discapacidades distintas, pues el que va en silla de ruedas no puede, el que va con muletas, el que va... Entonces, ahí hay una parafernalia importante a tener en cuenta. La atención es distinta, el tiempo también, hay que tardar un poquito más si cabe, ¿no? Así es, así es. El club, venga, yo tiro más atrás. La maquinaria, el club, ¿cómo se inició toda esta historia? Porque hemos dicho, hemos destacado que nuestra provincia, como gaditana, es la única asociación, la única entidad, ¿no?, que se dedica a ello. Sí, sí. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos unos 25 nadadores, de ellos, pues, prácticamente toda la provincia. Tenemos nadadores de ubrique, que vienen a entrenar aquí, de Chiclana, de Conil, de Jerez, de Puerto Real, San Fernando, que se me olvida y no se vayan a enfadar. Entonces, es que no hay, no hay. ¿Cómo lo empezamos? Lo empezamos, como suelen ocurrir en estas cosas, o sea, él, Alejandro, quiere, cuando es pequeño, quiere hacer deporte, lo típico, y un crío con una discapacidad no tiene que hacer actividad. Lo único en aquel momento era baloncesto en silla de ruedas. Tenemos un club en San Fernando maravilloso. Pero, claro, él, por su problema físico, no podía jugar, o sea, mover la silla de ruedas y jugar a baloncesto, pues, con una mano es muy complicado hacerlo. Y entonces, un día, vimos una competición y, bueno, y él dijo, yo quiero probar eso, pues, nada, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, y como empezó a funcionar bien, pues, ya, pues, y creamos un club, con entrenador, un nadador y un auxiliar. Tuvimos varios años así, y luego, pues, bueno, nos fuimos ofreciendo, fueron saliendo más chavales con problemas y tal, que se fueron animando, y, bueno, hasta hoy es cierto que por el camino, o sea, han pasado muchísimos chicos con discapacidad, y muchísimos que se han parado y se han salido, ¿eh? Claro. Porque esto es muy duro. O sea, si ya un entrenamiento es problemático, o sea, problemático me refiero, que le tienes que dedicar mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, para una persona con discapacidad, eso se multiplica. O sea, los problemas que tiene son fuertes. Y entonces es, ya te digo que ha habido muchos chavales que han probado, y a los 15 días, al mes, ha dicho, escucha, que esto es muy duro, yo no entreno tanto, yo no hago esto, bueno, cada uno es libre de hacer, nosotros ponemos un abanico ahí. No contrario a lo que dices, eso de dificultad. Quizás vemos más dificultad nosotros, o sea, nosotros, personas que no tienen, aparentemente, lo que puedan tener ellos. Digo, estamos acostumbrados a hacerlo de una manera que quizás ellos, no sé, se lo pregunto a Alejandro, quizás vuestra manera, o tu manera, de preparártelo todo, ya sabes tú cuál es, y la disciplina que hay que tener. A lo mejor, él está acostumbrado a hacerlo de otra manera más rápida, y es quizás donde vemos que el problema sea así. Claro, al final es buscar tu forma de hacer las cosas. Por ejemplo, yo, estando sin prótesis, me puedo subir a una silla de forma muy diferente a como lo puede hacer cualquier persona, pero al final y al cabo me sigo subiendo a una silla. Pero desde el principio sabes que esa es la forma de subirte a la silla. Claro, o sea, entonces, y ya si lo llevamos al deporte, cada estilo de natación tiene su técnica, pero es evidente que luego cada nadador o cada nadadora tiene que adaptarse o adaptar su técnica a poder hacerlo. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, en mariposas, que es el estilo que yo nado, yo no lo puedo hacer con los dos brazos, entonces, pues bueno, pues yo lo hago con uno, pero el movimiento que yo debo hacer con un brazo es el que hay que hacer. Lo único diferente es que yo nada más que lo hago con uno porque con el otro no puedo. Entonces, al final es adaptar su técnica a la técnica en sí del estilo. ¿Y todo eso a la hora de competir da igual? Quiero decir, el que puede utilizar los dos brazos, ¿nada? No, claro, la alcancea más adaptada va por categoría, del 1 al 10, es para las personas físicas. Que claro, por ejemplo, yo para que sea un poco más gráfico, yo soy 4. Vale. Entonces, una persona que es, por ejemplo, 8 o 9, quizás le puede faltar a lo mejor medio brazo, a lo mejor, o media pierna, por ejemplo. Entonces, a mí se me permiten, por mi capacidad, cosas que, por ejemplo, a un nadador de una categoría más alta no se le permite. Entonces, bueno, ahí depende de la categoría. Claro, hablemos también de las categorías, Juan Luis. Que digo, una cosa es practicarlo, hacerlo, demostrarlo, ganar, perder, da igual. Pero otra cosa es tenerlo como Alejandro lo tiene, muy clarita la lección, ¿no? Siempre. Desde muy chiquitito, muy chiquitito, tenía las cosas muy claras. Una de las cosas que quiero, vamos, es que suena feo que lo diga, del éxito del club, ¿no? Pero bueno, lo tengo que decir. Nosotros no tratamos a estos chicos diferentes. Nosotros son deportistas que quieren hacer deporte y están sometidos a unos entrenamientos muy duros. Partimos de esa base. Luego, indudablemente, como decía Ale, es muy complicado preparar un entrenamiento. Porque en la nadación convencional hay unos parámetros para enseñar a nadar. Y a todos los niños, tú le dices, tiene que hacer este movimiento. Y te vas fijando y todos lo tenéis que hacer así. No, en el caso nuestro no hay dos discapacidades iguales. Hay el que le falta un brazo, hay el que lo tiene pero no lo puede mover, hay el que le falta la pierna, hay el que tiene la pierna pero no lo mueve. O sea, cada uno es distinto. Luego, tienes que adaptar el aprendizaje a cada uno. Y no deja de ser duro, duro ya te digo, porque nosotros nos fijamos en nuestras metas y nosotros le damos el mismo tratamiento que cualquier deportista. La misma dureza, vamos. Eso lo lleva uno, lo sufre uno, ¿no? Es que yo no sé al máximo nivel de otros deportes, pero la nadación es dura. ¿Para qué vamos a engañarnos? Bastante dura. Hablemos de modalidades, categorías, ¿esto cómo se explica todo esto? El tema de las categorías es muy sencillito. O sea, como decía Ale, del 1 al 10 son físicos. Él, como ha comentado, él es 4. ¿Qué quiere decir ser 4? Quiere decir que de tu cuerpo estás utilizando el 40%. Solo utilizas el 40% de tu cuerpo para nadar. El otro 60, digamos, que está inútil. O sea, no es inútil, sino que no lo utilizas. Cuando él ponía las clases altas, tú eres un 8, estás nadando con el 80% de tu cuerpo. Luego tienes menos discapacidad. Claro. O sea, a más categoría de él es que tienen menos discapacidad. Luego está la discapacidad intelectual, son los dos Down y otras cosas intelectuales. Están sordos y están ciegos que tienen sus categorías aparte. Entonces, esto es un mundo, si quieres te explico cómo va la competición, por lo menos para el espectador que no está acostumbrado. Cuando vas a ver una competición puede resultar un poco extraña. ¿Por qué? Se tiran, las series se tiran por tiempos, tiempos parecidos. Con idea de que no haya, que uno termine y a los 10 minutos termine el otro. No, no, tiempos parecidos. Independientemente de su categoría. Cuando tú haces tu tiempo, tú terminas tu serie y tú tienes tu tiempo. Ese tiempo, en función de tu categoría, hay unos parámetros y te lo valoran en puntos. Hay una transformación, cuando normalmente dices, hecho los 50 metros en un minuto. Eso ya no vale. Hecho los 50 y tengo 500 puntos. Vale. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo mismo el que termina primero no es el que gana, es el último. Viene acumulando puntos. Claro, si el que va a terminar el último es una categoría muy baja. Un chaval que, bueno, que sea dos, cosas así, entonces va a tardar muchísimo. Claro, claro. Pero eso, cuando le mete el coeficiente corrector y lo transformas en puntos, a lo mejor se te va a 700 puntos. Se te va por delante, claro. Entonces, estás viendo la competición y hasta final no ves lo que es los resultados reales de cómo ha quedado la cosa. Eso por categorías hemos dicho. Y luego modalidad es lo mismo entre todos. No, las modalidades tenemos lo que es mariposa. Exacto. O sea, las mismas modalidades que la natación convencional. Libre, espalda, crawl, braza. Y los cuatro. Y los cuatro, los cuatro y los estilos, claro, que conllevan los... ¿Mariposa? ¿Mariposa? Mariposa ahora. Me refiero porque he probado casi todo el estilo, pero sí, soy mariposa. Y de puntos, ¿cómo quedó la cosa? He llegado a estar en 700. O sea, que era una muy buena marca. Y, digamos, he tenido, ahora mismo no es mío, pero he tenido el récord de España en 50 metros de mariposa. Yo tengo aquí ese cuatro, exacto, Alejandro Arevalo, subcampeón de España. Ahora mismo, eso es lo que he conseguido en este campeonato pasado. Y es verdad que hace un par de años, pues, eso, tuve el récord de España y ya me lo han quitado. Bueno, hay que prepararse para que vienes. Hay gente joven, mucha de las lápidas. Hay gente joven, sí. Entonces, eso, sí, sobre todo, son mariposas. Cierto, cierto. También crawl, pero bueno, sobre todo mariposas. Fíjate cómo empezó la cosa y mirad. Es tremendo, es tremendo porque lo que comenzamos, una historia familiar, porque montamos el club en plan familiar. Y, vamos, a mí no se me olvida la primera competición que hicimos, fue un campeonato de Andalucía, Córdoba. Iba él, iba la entrenadora, iba yo, y llenamos un autobús de familiares, los primos, los tíos, los amigos. Y llegamos a un autobús, claro, y se encontraron la gente de Córdoba y decían, pero si soy un club, acabáis empezado, ¿dónde vais con tanto forozo y tanta gente? Y fue tremendo, ya te digo, en plan familiar y la familia donde íbamos a nadar, pues se desplazaban y, bueno, pues indudablemente. Luego, cuando ves que se van acercando otros críos o con problemas. Nosotros le hemos abierto la puerta a que los... yo de eso me siento orgulloso, de haber abierto la puerta a que chavales con discapacidad pueden hacer deporte. O sea, todo lo que sufrimos nosotros para llegar a que este nadara, ahora mismo se lo estamos ofreciendo. Entonces, la gratitud, la gratitud de los padres, o sea, yo como padre, independientemente de los resultados de medalla, no medalla, a mí realmente, como presidente, ahora hablamos de club, a mí eso me da igual. Yo, que un niño... tenemos dos internacionales, tenemos unos gastones mundiales, que sí, todo eso está muy bien, pero yo me voy al plano personal, al plan de papá, y yo cuando veo a los papás y las mamás la cara de satisfacción y la cara de felicidad porque sus hijos están haciendo algo que les gusta, que les está subiendo la autoestima y que se están sintiendo más desarrollados, pues a mí eso me llena, o sea, ¿qué te digo? ¿Y a ti? Sí, hombre, claro, que al final cuando eres joven y encuentras algo que se te da bien o que puedes hacer con cierta normalidad, pues eso, que sube mucho el ánimo y eso, sobre todo eso, que genera ganas de seguir, ganas de trabajar y al fin y al cabo es hacer deporte, al fin y al cabo es salud. Salud, exacto, sirva de ejemplo. Sí, al final. Aunque al final después me voy a quedar con una frase de aquí del presidente. La afición, ha mencionado antes él, la afición desde el primer día. ¿Cómo estuvo el fin de semana la gente? Sí, mucha gente, mucha gente. Es verdad que, claro, éramos ocho nadadores del club, entonces, bueno, pues cada nadador como que atrae un poquito a su gente, ¿no? A su parte, claro. Claro, entre amigos y familiares, pues la verdad que hubo un buen ambiente. La verdad que estuvo muy bien, la verdad. Bueno. Yo estuve muy contento. Y esto no se queda aquí, porque antes del campeonato de España han sido otras citas donde habéis estado como club también, claro. Sí, bueno. Esto ya es casi terminando. Hemos participado en campeonatos en Andalucía, nos hemos recorrido casi toda España. De hecho, quería hacer mención, la semana próxima, el fin de semana próxima, digamos, para terminar ya temporada, vamos a un Open Internacional en Madrid que es inclusivo, que es muy bonito. A nivel internacional se celebra en Madrid, pero a nivel mundial. Sí, vendrán algunos porque los que están preparando a lo mejor el próximo Mundial de Agosto se pueden acercar. Pero lo que nos gusta es que es inclusivo, quiere decir que se tiran al agua gente con discapacidad y sin discapacidad. Ah, vale, vale. Ahí aprovechamos para hacer el cierre como, no sé, como colofón, como cierre, como algo festivo, los monitores nuestros o auxiliares nuestros que nadan, pues van a participar también con el club. Entonces, hay una prueba, por ejemplo, que es relevo mixto donde van gente con discapacidad y gente, nadadores convencionales. Entonces, los que están día a día trabajando con ellos se van a meter en el agua con ellos. Y entonces, eso es este fin de semana. Esa la hicimos el año pasado, nos gustó la experiencia, para cerrar, digamos, como fiesta para cerrar la temporada. Y la vamos a hacer este fin de semana. Bueno, y hemos dicho que puntúa también, el resultado de muchos nadadores, puntúa para citas importantísimas, como en Manchester este mismo año, y creo que he dicho en París el próximo año. En París, que son las Olimpiadas. Lo que pasa es que el billete está muy caro, muy caro, muy caro. Yo iba a preguntar ahora por la ayuda que tiene el club, pero no. Pero sigue, sigue. Los billetes a nivel federativo y tal están muy claros. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, cuando te dicen en cualquier competición, para tú acceder a tal campeonato de España, por ejemplo, tú tienes que tener unas marcas mínimas. Si tú llegas a esas marcas mínimas, puedes participar. Si no las tienes, a verlo por la tele. Igual hacen o se hace a nivel internacional. Imagínate, el mundial llega en un principio y dice, las marcas mínimas son estas. ¿Qué ocurre? Que puedes tener la marca mínima y no vas. Porque llega la federación y dice, oye, por problemas económicos solamente puedo llevar 10, 15, 20 nadadores. Y tú a lo mejor en ese grupo estás, yo qué sé, el 23. Y si corta el 20, tienes la marca y no vas. Que ya el problema económico lo trae la propia federación. A todos los niveles, claro. Luego, lo que el club se tenga obligatoriamente que gastar a nivel particular, que también tiene su gasto. Importante. La verdad es que sí, todas las competiciones a nivel del club, ya sabes cómo sale, hacer encajes de bolillo. Y con ayuda de patrocinadores, con subvenciones, aportaciones de los papás, y ahí nos vamos defendiendo. ¿Existe ayuda por parte, no sé, pregunto, del ayuntamiento? Sí, ahora mismo hay tres líneas de ayuda. O sea, hay subvenciones municipales, Diputación también ha abierto un tipo de ayuda, y la Junta de Andalucía es la más pequeñita en porcentaje. El tema en todas estas ayudas es, tengo una tarta, o sea, un presupuesto, y dependiendo de las solicitudes, pues te toca un año un trocito de tarta más grande o más pequeño, que indudablemente es difícil para cubrir el presupuesto. Pero bueno, hay algo, un trocito de tarta. Lo que pasa es que en Cádiz capital sois los únicos, en la provincia sois los únicos, y en comunidad de Andalucía, ¿cuántos sois? Creo que sois tres, ¿no? Pues así fuerte está Córdoba, Fidias de Córdoba, está el Mare Nostrum de Málaga, hay uno en Almería, que es lo que tiene, esto es que te digo, con un par de nadadores cada uno, Córdoba no, Córdoba tiene así, igual que nosotros más o menos, y los de Mana son en localidades con dos, tres nadadores. En Andalucía, tres, cuatro clubes, no hay más. Andalucía, por cierto, que se llevó la tercera posición campeonatos de España de natación y también de alitismo. En comunidades, el de comunidades fuimos terceros, en físico, el tema físico. Luego, hace dos semanas por ahí, fue el de intelectuales, donde se proclamaron campeones de España, la selección andaluza, que es lo que te digo, como va por distintas federaciones, cada uno hace sus campeonatos y sus competiciones. También, en Transplantes Renales, creo que habéis colaborado, en la última campaña, me han chivado mal. No, no te han chivado mal, me has dejado en fuera de juego. Claro, hay que decir también que estáis a una y estáis a otra también. Me acabo de quedar en fuera de juego. Dos mil trasplantes en este caso, una campaña donde estuvisteis presentes y... Pues bueno, aparte de eso, lo voy a decir, yo he sido donante. Mira que bien. Hicimos, vamos, mi mujer tenía problemas y por eso te digo que me he quedado un poquito ahí en fuera de juego. Esto último lo desconocía, pero bueno. No, 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 que para nada, no me molesta decirlo. Esto provocó que de enero para acá he estado un poco desconectado del club y tal. Bueno, mi mujer tuve tenido unos problemas renales y tal. Y bueno, pues hemos hecho un trasplante. Y luego ha habido, no sé si es lo que te han chivado o algo, que hubo unos actos en el hospital. Entonces nos invitaron y tal para participar como... ¿Y estuvo presente el club? No, esto no fue como club, fue como a título personal. Vale. Lo que pasa es que la imagen mía, yo no tengo ya imagen privada o imagen de club. Entonces quiero ver que bueno, que hemos estado por ahí e indudablemente, y lo que haya, pues seguiremos colaborando. Alejandro, me dicen que eres ejemplo a seguir, pero me vas a permitir, él es un ejemplo demostrado, doble también. Sí, hombre. ¿No? Sí, hombre. Vamos, yo lo conozco hace mucho tiempo. Sí. Y la verdad que sí, siempre he estado ahí, siempre he estado como padre, sino también como presidente. Siempre he estado al pie del cañón. Y reconocimientos a integrantes del club también, ha habido. Cada vez que hay algo así, se acuerdan del club de natación y se llega. Yo creo que sí, que ya por suerte, el crecimiento, o sea, estamos creciendo en cantidad y en calidad. Calidad. O sea, que es lo importante, tú creces solamente en cantidad, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos a un chico que es en intelectuales, integrante de la selección española, que en el último mundial de hace 15 días, pues ha batido un récord del mundo. Aitana es internacional en su categoría también. Aitana Estrada, ¿no? Aitana Estrada, en PC. No ha ido a este, o no va a este mundial, por eso que te he dicho, de esas mínimas que está justita, que la tiene, pero que no tengo dinero. Se ha quedado fuera, pero bueno, está participando en competiciones. Y luego viene empujando Rubén por ahí, que le tenemos también en concentraciones y tal. Él ha participado en internacionales y tenemos un grupito y luego de niños pequeñitos que están empujando, está Nora, está Kina, que tú dices, esto es en cualquier, vamos, en cualquier, que están con nueve años y fue campeona de España en su categoría, Nora. Entonces tú dices, tenemos una cantera, por compararlo así con el fútbol y toda la historia esa que conoce la gente, estamos creando una cantera importante de chavales. Qué bien, felicidades, ¿eh? Por eso. Muchas gracias. Además de por otras cosas. Alejandro, para ir poniendo el punto y final, ¿qué te gustaría contar? No sé, gente que te vea y que diga, yo también quiero porque yo también puedo. No sé, yo, al final es difícil decirlo, pero es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Al final es acrimerse, hacer las cosas. Nosotros empezamos porque yo siempre iba a ver a primos, a familiares. Sí. Jugar a bauceto, a fútbol. Y eso, un día yo dije, oye, yo quiero probarlo. Entonces, bueno, que se acluevan, que lo prueben y si no, bueno, no pasa nada. No hay nada malo por equivocarse. Pero tirarse a la piscina siempre es un placer, ¿no? Nunca me lo he dicho. Nunca me lo he dicho. Hay que tirarse a la piscina. Pero luego hay que trabajarlo también. Claro, es que es eso. Después, claro, después... Pero cualquier disciplina es así. Sí, sí, a ver, al final y al cabo una cosa puede ser hacer deporte y hacerlo por el entendimiento, pero una vez que te metes ya en serio a nivel competidor, a nivel un poco más alto rendimiento, ya ahí la cosa cambia y ya no es tan fácil, por así decirlo. Alejandro, ¿satisfecho? Sí, mucho, mucho. ¿Y por seguir en ello? Mucho, mucho, sí. Es verdad que desde el confinamiento, bueno, han pasado cosas, pero bien, contento, contento por cómo está el club, por cómo estamos llevando y muy feliz, la verdad. ¿Nos sentimos orgullosos? Sí, mucho. De todo el club, de todo, pero especialmente también de ti. Por estar aquí y por estar siempre al quite de dar cualquier declaración, aquí y en directo, como tuviste ocasión con la compañera allí en la piscina. Hasta un próximo día. Muchas gracias. Presidente, 30 segundos, 40, a los que necesite, ¿qué le gustaría decir para culminar, para acabar? Yo animar, animar a todos los chicos, chicas y no tan chicos a que hagan deporte. Que hagan deporte, que la discapacidad no es un impedimento. En el agua, en la modalidad nuestra, en el agua es donde mejor se mueven. O sea, que independientemente de que sirva como rehabilitación, se van a meter en un mundo de que no se van a arrepentir. ¿Cuánto ha cambiado todo, no? También. Sí, por suerte, por suerte. ¿Más que va a seguir, seguro? Esperemos, esperemos. Yo creo que sí, que ya, ya, esto es el vagón que le hemos empujado, el coche que hemos empujado y ya va todo sobre ruedas. A la familia Arevalo, al propio club, Juan Luis, pues lo he dicho, tu casa, como sabes, en Onda Cádiz, para esto o para cualquier otra cosa. Y estuvimos ahí en directo, en la radio y televisión, contando lo que ocurría precisamente en esa cita mundial, digo mundial, digo que el mundo se enteró porque la cita, aunque era nacional, pero la repercusión llega a cualquier punto del planeta. Pues a los dos, gracias, hasta un próximo día. Muchísimas gracias. Hacemos pausa, de inmediato seguimos en el agua, en este caso en una embarcación. Vamos con el remo porque el piragüismo va a formar parte de esta última parte del dorsal de hoy. Venga, hasta ahora. Seguimos de nuevo en el agua, lo hemos contado antes, esta vez por encima. Bueno, si después el chapuzón se lo quieren dar, también es permitido por la calor que estamos, bueno, soportando durante estos días y concretamente hoy. Hoy tenemos de invitado al dorsal a un nuevo club. En este caso es el club de piragüismo de Chiclana. Creo haberlo dicho bien. Club Deportivo Piragüismo Chiclana. Bueno, pues, intención de saber un poquito más sobre la propia entidad, quiénes son, desde cuándo, qué realizan, sobre todo sobre esas actividades que se han celebrado y las que están a punto, imagino yo, por el buen tiempo en verano que quedan por delante. Y sobre todo de conocer también a algunos de sus miembros. Bueno, vamos a saludar primero, recibiéndolos aquí en plató, porque ya verán hoy que el dorsal está repleto de amigos en este plató, lo ven en esas imágenes. Primero voy a saludar al presidente del club, que es Eduardo Varela, al que damos la bienvenida, Eduardo. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. He dicho bien lo de, bueno, ya en invierno, con mucho frío, uno se sube a la piragua también, pero ahora cuando llega esta fecha es... Sí, sí, de hecho la pretemporada de un piragüista se hace en invierno, ¿no? En invierno, exactamente. En invierno es cuando nos hacemos una pretemporada para hacer el entrenamiento específico ya para después entrar en la temporada en la primavera. ¿Y la temporada cómo ha ido? Pues bueno, ha ido muy bien. A nivel de nuestro club, pues bueno, hace cuestión de dos meses corrimos el Campeonato de España en Madrid, en el Retiro. Espectacular, aquello es un entorno espectacular. Y de 28 clubes participantes y cerca de mil y pico de palistas que hubo, pues el Club Deportivo Primero en Chiclana obtuvo la tercera plaza por club. Ocupamos algunas finales y nos tenemos también un Campeonato de España en la categoría PD2. Qué bien. O sea que espectacular. Espectacular. Después, unos días más tarde, aquí en Chiclana celebramos el Campeonato de Andalucía de 2000 metros. Y aparte de muchísimas medallas, también obtuvimos el primer puesto por club de Andalucía. No me lo cuentes todo ahora, Eduardo. Ah, vale, vale. No, porque hay más invitados. Vamos a saludarlos. Le vamos a subir, a seguir por la izquierda. En este caso tenemos a Eva María San Juan. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Eva María, campeona de Andalucía. Así es. ¿Eso cómo se cuenta? ¿En qué modalidad? ¿En cómo? Pues remamos en Dragon Boa. Somos muchas compañeras y compañeros. Y la verdad es que vamos remando 10 personas. Hay un timonel y hay un tambor también. Y la verdad es que disfrutamos mucho. También hay que entrenar mucho para esto, pero el esfuerzo se hace mucho más ameno cuando la verdad es que disfrutamos tanto y te lo pasas bien. Es un grupo bastante bueno y el entorno es espectacular. Así que es muy bien. Qué bien. Ahora seguimos hablando, Eva María. Muy bien. En el lado opuesto, justamente contrario, tenemos a nuestra querida Ana Núñez, que también precisamente en el Campeonato de Andalucía se trajo ese primer premio. ¿Modalidad concreta? Bueno, primero, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un poquito nerviosa. ¿Nerviosa? Más que yo no, seguro. Vamos a hablar de algo que entendáis vosotras. Así que, ¿qué digo? Pero, independientemente, Eva María, ¿una modalidad? ¿La tuya, otra? No, no, somos las mismas. O sea, la misma, ¿sabéis? Vamos todos en el mismo equipo, sí. Muy bien, muy fantástico, muy satisfactorio. Son experiencias que yo no me lo esperaba para nada en mi vida, a esta altura de mi vida. Y es muy ratificante, porque es una superación total de unos logros que en mi vida hubiera pensado conseguir. Lo de pasear en barco a decir, yo formo parte del equipo. Sí, porque fue un, digamos, un simple, voy a probar, voy a probar, voy a probar, y sin pensarlo, no hemos visto que en Asturias, en Madrid, compitiendo con equipos fantásticos de élite, que nosotros, bueno, yo por ejemplo, todo lo más que he hecho ha sido un cursito de natación para aprender a nadar, cuando, antes de empezar a esto, ¿no? Bueno, y entonces yo verme entre tanta gente, tantos campeones, porque hay muchos compañeros nuestros de equipo que son campeones de élite, yo codearme con ellos, para mí es una gran satisfacción, un máximo orgullo. Entonces, pues fíjate, yo... Qué bien, nos alegramos muchísimo. Y satisfacción también la nuestra, porque tenemos aquí campeonas de Andalucía, pero hemos dejado para el final lo mejor. Bueno, por el permiso de ellas también, del propio presidente, Carmen Castañeda. Hola. Bienvenida. Mira, en esta ocasión hay que poner el subtítulo de campeona de España. Sí, y aparte otra modalidad, la BCS. ¿B-S? Somos BCS, Supervivientes de Cáncer de Mamá. Entonces hay que multiplicar en este caso. Somos campeona de Andalucía. ¿Y un equipo especial? Sí. Cuéntanos un poquito. Pues ese equipo está compuesto de 10 palistas, que tienen que ser supervivientes de cáncer de mamá, un tambor y un timonel. Y ahí vamos. Representación, además, compitiendo a nivel nacional. Sí, claro. Qué bien, felicidades también. Gracias. Y desde hace tiempo ya, con esto del... Sí, desde que... Yo he dicho del remo, está mal dicho el remo, ¿no? Sí, es palea. Ah, vaya, hombre. Nosotros paleamos, no remamos. Yo me he querido dar de sabelotodo. Pero bueno, me han entendido ustedes seguramente el remo, la pala. En fin, Eduardo, que tenemos buena representación, ¿no? Del propio club y yo diría también del piragüismo en nuestra provincia. Sí, tenemos una buena representación a nivel gaditano. El club nuestro, pues bueno, tiene buenos palistas, no solamente a nivel de Dragon Boat. También tenemos varios palistas actualmente que tienen diferentes podios a nivel nacional. Tenemos también a un compañero que corre en una categoría de discapacidad funcional. Que es subcampeón del mundo de maratón, subcampeón de España. O sea, que tenemos un buen ejembre de gente de palistas ahí en el club con bastante nivel, ¿no? A nivel nacional, incluso ya a nivel internacional, ¿no? Eva María, hemos contado antes así por encima un poquito, ¿no? Lo dificultoso, pero yo creo que en todo trabajo, en todo deporte, tiene su sacrificio primero. Y yo creo que es una satisfacción porque cuando se acaba, ya no hablamos solamente de cuando se está en competición. Que ya simplemente con terminar y haber terminado bien y que el cuerpo responda bien, ya con eso uno queda satisfecho, ¿no? Pero claro, ha dicho también, la temporada alta es invierno. Ahí también hay que llevarlo, pues no sé, en vuestros casos con la casa, con el trabajo. Son muchas cosas y claro, el piragüismo no es decir voy a echar un rato al patio de al lado a tirar unos balones o a chutar a la portería. Esto requiere también herramientas y unos, bueno, un funcionamiento distinto, ¿no? A lo demás. Pues sí, hay que conciliar y mediar un poquito. De hecho, yo empecé a remar muy joven, con 15 años empecé a remar en piragua, en piragüismo. Y el trabajo, los niños y todo eso, pues lo dejas un poquito, pero después lo vuelves a retomar cuando tienes un poco más de tiempo. Y tampoco hace falta a lo mejor como nosotras, que tenemos que ir todos los días, sino que, bueno, vamos a lo mejor tres veces en semana, cuatro veces. Y con eso, pues la verdad es que estamos muy en forma y tenemos un buen entrenador. Claro. Y estamos muy en forma, lo pasamos muy bien, que yo creo que la filosofía también del club es eso, es pasarlo bien, divertirse. Y todo ese esfuerzo que después hacen los entrenamientos, pues es mucho más ameno y se lleva muchísimo mejor. Bueno, Ana, estás con ella, con lo que dice la compañera. ¿Dónde practicáis? Bueno, practicar, entrenar. Pues practicamos en el lago o en el río de Chiclana, practicamos y entrenamos entre todos. Y como dice ella, lo mejor de todo es el equipo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a nivel personal, no era mi intención de ganar campeonatos, ¿no? Es simplemente el día a día, las vivencias que vivimos. Entonces, para mí es muy importante el compañerismo que tenemos, las vivencias que tenemos entre nosotros. Y porque intentamos hacer una inclusión de compañeras, ¿no? Sobre todo lo que dice mi compañera Carmen, porque se comenzó con las BCS, nosotros comenzamos con las BCS, ella. Y hemos ido aumentando el equipo. Pero la finalidad, yo, por ejemplo, lo que veo es, por lo menos lo que intento es que cada persona que... Intentamos captar personas para que enfoque su vida a nivel deportivo. Porque con nuestra edad, por ejemplo, no es ya a nivel competición conseguir una carrera deportiva. Es superarnos día a día a nosotras mismas. Claro. Porque en nuestro equipo hay muchas personas con muchas patologías. Y el simple hecho de estar allí entrenando, motivándonos, superándonos día a día, eso yo creo que es el mejor premio que tenemos nosotras, por lo menos, por mi parecer. Carmen, ¿uno, dos, tres, cuatro, cinco? Somos unos chiquillos, los cinco. Sí. Pues imagínate los barcos. No, no, hay que sentirse así. Claro. Pregunto, Carmen. Totalmente. De no poderte subir al barco, ya te subes, te bajas como si fuese una gaceta. Eso es. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? No, la verdad es que no hace muchos años que empezó el Dragon Boa para las supervivientes de cáncer de mama. Yo lo que pasa es que se cae entonces, tuve otro periodo ahí de descanso, pero ya luego he vuelto. Carmen, ya por el hecho del cáncer, ya sabemos, para muchas familias, para muchas personas, en concreto les cuesta. Sí, claro. Primero, reconocerlo personalmente, porque es algo que hay que tener en la mente, como que si se tiene hay que tirar para adelante con él, pero luego sacarlo públicamente, que también es un paso importante que hay que dar. Y encima de haber hecho eso, voy a apuntarme para participar en un campeonato, en una convocatoria, donde todas somos iguales, unas más que otras, pero que finalmente eso lo llevamos por bandera y sirve también para visualizar y para verlo mucho más de cerca, ¿no? Hombre, claro. Ya no el problema en sí, sino digo también el que otras mujeres también digan, yo también voy a hacerlo público. Es que se tienen que animar, porque esto es como una terapia, es una terapia tanto psicológica, fortalece la musculatura, el cansancio que producen los tratamientos, entonces todo lo que produce son beneficios. Pero se queda para una también. Sí, hombre, claro. Después de una buena sesión de pala. Totalmente, aunque te lleve luego dos días que te duela hasta las pestañas. Claro. Se contribuye precisamente a eso, Eduardo, ya no solamente es el tema deportivo, el tema físico, que es de agradecer también, ¿no? Que se haga deporte con la edad que sea, pero sobre todo también, mira por dónde Carmen, buen ejemplo, ¿no? Para todas esas mujeres también que dicen, yo además de hacerlo público, quiero hacer algo. Efectivamente. A ver, nuestra filosofía del club realmente siempre, desde que hace unos años también nos reinventamos un poco, intentamos que el deporte vaya muy unido a salud. O sea, nosotros lo que tenemos es deporte y salud. Y de hecho es un poco la filosofía que estamos impartiendo ahí en el club, o sea, deporte igual a salud. O sea, no tienes por qué competir, sino también hay gente que simplemente va a hacer deporte por salud, ¿no? Como ha dicho Ana, hay diferentes personas con diferentes patologías, no son antisuplentes de cáncer de mamá, hay otros tipos de cáncer, personas con otro tipo de cáncer, hay personas con fibromialgia, hay con lupus, con lumbargia grave, o sea, hay un cúmulo ahí de patologías. Y entonces, digamos que tenemos un poco el deporte y salud, ¿no? Y de aquí aprovecho para que los políticos se vuelquen un poco más con los clubes como los nuestros. Y aquí en Cádiz yo creo que hay bastantes ejemplos, ¿no? Como el equipo del Cádiz Club de Fútbol de chicos con diferentes discapacidades físicas. Exactamente. Entonces, realmente yo creo que ayudamos a que la factura, por decirlo de alguna forma, la factura médica no se engorde, porque de alguna forma somos como una terapia, ¿no? No es que curemos a la gente, pero sí que ayudamos un poco a llevar eso, ¿no? Y realmente yo creo que las entidades públicas sobre todo, ¿no? Deberían de volcarse un poquito más con nosotros y ayudarnos a eso. Porque hay un gasto individual, que es precisamente los accesorios, la propia embarcación. Pero bueno, luego también a la propia asociación le viene muy bien una ayuda, no vamos a decir si de una manera u otra, pero una ayuda para organizar eventos y para, ¿no? Claro, nosotros nunca, cuando hablamos de este tema, como siempre es un tema delicado y el tema de dinero, o sea, procuramos el tema de dinero siempre aparcarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso Eva vive en Chiclana, pero Carmen y Ana viven en San Fernando. Nosotros somos un poco un club que abarcamos mucha gente de los alrededores de la vía de Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, joder, pues ayudas que las personas puedan desplazarse, que el material que es caro, el individual, ¿no? O sea, hay cosas que algunas veces, ya no simplemente el económico, ¿no? Sino simplemente el material de desplazamiento, ¿no? Que tengan facilidades para poder desplazarse. Y ya te digo, es un poco nuestro club, es un poco un foco de este tipo de deporte en la vía de Cádiz, donde no solamente viene gente de San Fernando, viene gente de Puerto Real, de Chiclana, del Puerto, o sea, de Cádiz Capital. Porque luego hasta cuando se ha podido salir fuera a competición o algo, claro, ese gasto que se genera, ¿cada uno? Claro, nosotros cuando vamos a regatar, normalmente, pues, repartimos el gasto entre todos. Y así nos vamos bandeando. No queda otra. No queda otra, ¿no? O sea, no queda otra porque los desplazamientos son caros. Nosotros nos movemos en octubús, somos muchos. Y en octubús ya, por ejemplo, a Madrid nos costó 4.000 euros mover el equipo en octubús. Ahora otros 4.000 de hotel, o sea, 8.000 euros. Pero el equipo, ¿dónde se lleva? El equipo en octubús. También. Porque sí, porque el Dragón Boa, la modalidad de Dragón Boa, concretamente, tiene una peculiaridad, que es que el barco lo pone el que organiza el evento. Entonces, no hay que desplazar los barcos allí, ¿no? Sino que ya solamente movemos al equipo con mucho material individual, las palas, ¿no? Entonces, eso, de alguna forma, es muy bueno, ¿no? Porque hay que desplazar un barco que mide cerca de 11 metros, ¿no? Con cola y cabeza, ¿no? O sea, que sería un poquito... Estamos hablando de competición, siempre grupal, siempre... Sí, el Dragón Boa es una modalidad. Hay dos modalidades, que es la DB12, 10 palistas, un timonel y un tambor, y D22, que son 20 palistas, tambor y timonel. Entonces, bueno, son las dos modalidades. Y, bueno, yo también quiero aprovechar, para que no se me olvide nada del tintero, que en nuestro club no solamente hay compañeros que han estado en Portugal, por ejemplo, hace 15 días, en otra modalidad, que es el Callar de Mar, concretamente en Surequí, y también, bueno, han venido tres embarcaciones con finales entre los 10 mejores de la competición que se ha celebrado en Portugal. O sea, que el club se mueve, ¿no? Se consiguen cosas, además. Exactamente. Oye, para ir despidiéndonos un poquito, ¿podéis hablar entre las tres, entre los cuatro? La rutina, no sé si diaria, Carmen, pero el pensar en que tengo que ir a entrenar, a prepararme yo también. Sí, mañana, hay que estar ya a las 9 y media. 9 y media de la... De la mañana. De la mañana, tempranito, ¿no? Totalmente, y el sábado pasa a las 8 y media. Los demás días por la tarde. Y vamos, lo que hay que organizarse. Este día toca esto, esto. Si hoy no me puedo mover, pues mira, paso, pero se dan cuenta. ¿Te dan cuenta? Bueno. Ana, bien también, ¿no? Muy bien, muy bien. Como he dicho antes, hagamos un rato. Sí, la verdad que cuando usted te mete el gusanillo del piragüismo, que yo en mi vida lo había conocido, pero para mí es un bienestar total. Yo, como dice Carmen, el entrenamiento es duro, porque tenemos un entrenador muy potente que nos pide todo, nos saca lo máximo posible, pero después llega una casa nueva. Yo, para mí, es un soplo de vida cada vez que voy a entrenar, porque palear por el celago, por la salina, si es que es calidad de vida total. Yo animo a muchísimas personas a que lo prueben, que lo prueben simplemente y verá cómo es lo bien que se sienta, nada más que el palear por ese lago y por el río Iro. Es, ya le digo que es una satisfacción personal en todos los sentidos y calidad, calidad total. Eva, ¿puede pasar como con la bicicleta, que engancha un poquito? Engancha, engancha. Sí. Además, hay muchas personas que van y el primer día terminas como cansada, ¿no? Y dices, ya no va a venir más. Y vuelven y repiten porque es como que te gusta y aparte es que somos muy privilegiados todos los que remamos, porque el entorno aquel es un paraje natural. Entonces, no hay polución, no hay contaminación y simplemente ese hecho ya es un lujo poder palear allí. Es un lujo. La verdad es que sí. Eduardo, es un lujo teneros a todos. Yo sé que hay más gente que podría haber venido hoy, pero lo podemos dejar para otro día para seguir conociendo más esas actividades del propio club. Por cierto, llega verano, venga, el calorcito. ¿Qué hay en previsiones? Bueno, pues este próximo sábado corremos el Campeonato Andalucía de 200 metros en Sevilla, en el CARC, y vamos a defender nuestro título de Campeones de Andalucía de esa distancia concretamente. O sea que... ¿Quiénes vais? ¿Cuántos vais? Pues vamos con un equipo de 42 personas, entre mujeres y hombres, y bueno, vamos a llevar, no sé, aproximadamente 18 embarcaciones, vamos a formar 18 embarcaciones, y lo cual, pues bueno, vamos a intentar defendernos de los sevillanos. ¿Y la afición? ¿Hay afición? Sí, bueno, es un deporte muy nuevo, pero bueno, sí, estamos haciendo poco a poco, y hace muy poco hicimos una regata en Chiclana, coincidiendo con las ferias, que la primera regata es feria, y además nos dividimos en dos, la banda y el lugar, típico en Chiclana, y bueno, estuvo ambientado. También organizamos el Papá Noel, donde van miles de personas a vernos en el Río Iro. Hemos visto imágenes también. Exactamente, y bueno, entonces intentamos, intentamos enganchar a la gente de que esto vaya para arriba. Pues estamos aquí para eso, para promocionar la vida sana, el deporte, y sobre todo esa reunión, Carmen, diaria de buenas personas, que quieren hacer algo en común, y mira por dónde el deporte siempre es bienvenido. Totalmente. Para despedirnos, ¿qué te gustaría decir? Pues que animo a todas esas supervivientes, que bueno, físicamente y mentalmente, que vengan a echar un ratito con nosotros. Sí, totalmente, totalmente, que prueben que no se van a arrepentir. Muy bien. ¿Y alguna cosa más? Pues yo animaría a, incluso a las personas que, incluso a los niños, que también sería algo muy positivo para ellos, para probarlo. No tiene edad, no tiene edad. No hay edad. No hay edad. Porque por eso, con eso podemos terminar, Eduardo, estamos hablando un poquito aquí, se nos está viendo las caras, dice, a ver, yo como jovencito, jovencito, ¿no puedo ir también a apuntarme al club? Por supuesto, a partir de 8 o 10 años ya podemos empezar a practicar piragüismo y nada, allí en las instalaciones náuticas municipales de Las Albinas estamos allí para que todo el que quiera practicar piragüismo, pues pueda pasarse por allí. ¿Cómo se hace eso de apuntarse? Ir allí, pero claro, habrá quien diga, a ver, paso por allí, no paso, hay alguna página o algo. Sí, y bueno, tenemos un teléfono que es el 629 350 266, donde nos pueden mandar un WhatsApp y decirnos qué es lo que desean hacer, también hay un correo electrónico, clubpiragüismochiclana.com, o pasarse por las instalaciones, nosotros estamos normalmente los martes, como ha dicho Carmen, a partir de las 9 de la mañana ahora mismo y por las tardes, a partir de las 5 y media de la tarde y hasta las 8 o 9 de la noche estamos allí, o sea que invitamos a todo que se pase. Bueno, hemos hablado de ellas como formadoras también, integrantes del equipo, pero ¿cómo se le da al entrenador esto de darle con la espalda? Muy bien, bien, bien. Yo soy de Cádiz, yo empecé con 12 años en mi club Arcasas, ahí al lado, en el barrio de Puntales. Hay que saludar al barrio de Puntales. Mi barrio, entre el Mentidero y Puntales, tengo mi corazón partido, como se suele decir, yo quiero mucho mi barrio de Puntales, a la buena gente, sé que he podido conocer durante muchísimos años allí y bueno, mi trayectoria empieza ahí con 12 años y bueno, desde ahí hasta ahora, pues bueno, han sido muchas cosas a nivel individual y ahora estamos a nivel de equipo y bueno, muy grande todo. Qué bien, pues nos alegramos mucho de, primero, haber conocido, no sé si habéis tenido ocasión de venir alguna vez como club, sí, ¿no?, alguna vez. Como club no, como entrevista sí hemos tenido alguna vez a nivel particular, sí. Bueno, eso para el fin de semana, una invitación para todos aquellos seguidores y nuevos seguidores que tengan esas ganas de practicarlo, durante el verano, allí mismo en el río, imagino que habrá también actividad. Queremos organizar en septiembre, perdón, en julio y en agosto, queremos organizar algunas actividades, iniciar a la gente en Pave, sur, también el tema de Dragón y el tema de Calla. Y bueno, hay una cosa también importante que es que junto con Carmen organizamos también una jornada para los chicos que tienen síndrome de Tourette y con algunas opciones más hacemos cosas también para colaborar un poco también, ¿no?, a conocer el deporte. Muy bien, pues Carmen Castañeda, felicidades. Gracias. Por el doble esfuerzo, por el triple, por lo que haga falta porque sabemos que, aunque menos tiempo que él, pero desde el principio ha cogido las riendas de la vida. No, las riendas me las hace coger. Es sí, es duro, ¿no? Y todas, todas, porque hay veces que te da ganas de tirarte del barco. Carmen, felicidades. Gracias. Enhorabuena. Ana Núñez, igualmente, muchísimas gracias por venir y felicidades por ese esfuerzo. Muchísimas gracias por hacerme colaborar en esta reunión y animar a la gente que venga a probar. Tenemos un equipo fantástico y nos encanta. Cada vez que viene una persona nueva, pues la cogemos como uno más y que animen, que vengan. Campeona de Andalucía, conjuntamente con Eva María San Juan también en ese mismo equipo. Felicidades también. Muchas gracias. Vale. Y nos lo he dicho, campeona de España. Totalmente. Y bueno, y lo de... De Andalucía, campeona de la BSS. La BSS. Eso, también. Es que uno está aprendiendo todos los días. Eso son muchas cosas. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Varela, de apellido, presidente. Varela. Varela. Varela, Varela. Como el parque, ¿no? Como el parque. Eso. Hay quien lo anota de otra manera, pero es Varela, tal como suena. Pues lo dicho a todos. Muchísimas gracias. Felicidades por ese esfuerzo. Y cuando quieras otra vez esta casa, Onda Cádiz, estará dispuesta a contar toda esa buena labor que hacéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes también. Les vamos a decir ya hasta la próxima semana. Ya saben, estamos en jornada de lunes. Hoy con el dorsal. Agua por partida doble. Primero natación. Ya saben, el campeonato de España de esa natación adaptada, celebrada este pasado fin de semana aquí, en Cádiz, y ahora con el piragüismo, que nos hemos acercado un poquito a Cádiz en nuestra bahía, pero ya saben ustedes, el de Loreto, entre Loreto y Puntales, y el resto de vecinas también, de Chiclana y de San Fernando, quedamos en familia para que el piragüismo también haya sido hoy, ojalá, del agrado de ustedes, en este ratito que compartimos con el deporte. Venga, pausa y seguimos con más programación. El dorsal hasta el lunes que viene. Adiós.